Entonces me dicen que es muy difícil que las personas aquí bañándose se den cuenta de lo que pasa allá atrás. Este lugar se llama La Sufrada, es una pequeña cascada que es la desembocadura de una quebrada que se llama Museñas. Vamos a ver cómo se porta hoy la cascada. Y creo que ya estamos llegando, se ve gentecita. Yo les quiero compartir una historia, espero que se pueda escuchar porque por el ruido de la cascada quiero compartirles una historia que sucedió acá en esta cascada. Esta cascada se llama La Sufrada, pertenece al municipio de La Plata. Esta cascada es muy bonita, yo había venido para acá y no había visto que estuviera así porque la otra vez que vine no estaba así, estaba como que estaba cayendo menos agua. Y ya les quiero compartir una pequeña historia que sucedió en el año 2009 en este lugar, en La Quebrada, la Museña que desemboca acá en la cascada La Sufrada. Esta cascada es muy conocida en todo el territorio, digamos, de todo el departamento y yo sé que también lo conocen en muchos lugares de Colombia. Les quiero compartir una historia que sucedió en el 2009. Se trataba de una chica que se llamaba Jessica Alexandra Tierra Adentro, de 27 años de edad. Ella vino a visitar a su familia porque ella era de La Plata, pero estaba viviendo en Bucaramanga. Estaba estudiando, estaba estudiando ingeniería industrial. Ella viene a visitar a su familia muy contenta y ya cuando se iba a regresar a Bucaramanga, donde ella estaba estudiando, le dice a su familia que quería venir a visitar antes de irse a Bucaramanga, quería venir para acá. Invita a visitar a muchos amigos del bachillerato, los invita para que se bañen, para que disfruten, pero cuando se están bañando, la quebrada, la museña, que es la quebrada que está atrás, ¿verdad? Porque desemboca acá, se crece, se crece tan rápido, no les dio tiempo a nada. Ellas pueden estar acá y se vino la quebrada de pronto, la creciente se vino y mejor dicho, murió Jessica Alexandra y murió una amiga de ella que se llamaba Lady. Es ella, esas dos chicas murieron, dicen que también murió otra chica que no la pudieron conseguir, se la llevó la creciente. Pero yo quiero compartirles esta historia, no es simplemente para que no vengan, sino es una historia que no se puede quedar en el olvido. Porque son historias impactantes de una chica joven, sana, que vino a visitar a su familia y la decisión de venir para acá, para la sufrada, le costó muchísimo. Porque le costó la vida a ella y a sus dos amigas que vinieron también. Ella vino a visitar a su familia porque tenía mucho tiempo que no veía a su familia. Ella le comenta a su familia que quería venir a visitar la sufrada, porque la sufrada le traía recuerdos muy bonitos de su infancia. Entonces me dicen que es muy difícil que las personas aquí bañándose se den cuenta de lo que pasa allá atrás, porque uno se puede estar bañando aquí, uno se puede estar bañando aquí. No tanto eso que cargó la cámara. Se cae la cámara y chau. Se cae la cámara y chau. Entonces, este lugar se encuentra a pocos kilómetros de La Plata. Bucaramanga es la capital de un departamento que se llama Santander. Esa chica vivía allá en Bucaramanga, pero era de acá de La Plata. Es una historia que aunque haya sido muy pequeña, pero siempre bien importante, siempre significativa para muchas personas, en especial para la familia de esas tres jóvenes que perdieron la vida acá en la sufrada en el año 2009. Espero que hayan entendido esta historia y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!